Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no olviden suscribirse y también de ese modo evitarán perderse cualquiera de mis futuros vídeos. Hoy es un día muy especial porque vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de la muñeca Monster High Creepover Party o Pijamada o Fiesta de Pijamas de Twyla y es la primera vez en esta generación 3 que vamos a tener a Twyla como en muñeca. Por lo tanto, por eso quería empezar con ella, aunque voy a estar haciendo la review de todas las... bueno, las 4 que forman parte. Realmente espero que... porque esta temática de Fiesta de Pijamas siempre suele ser de mis favoritas y en esta ocasión han empezado con a Draculaura, Frankie, Claudine y Twyla pero espero que en algún momento igual quieran extender esto a Cleo, Laguna, a Gulia, etc. etc. Y bueno, pienso que también para Twyla, ya que no tenemos una muñeca con un corte Signature como sí que podemos obtener con Tora Lay o con Gulia, la verdad es que se parece mucho a la Twyla original y pienso que es porque es como igual la más versátil de las 4 porque la vamos a poder cuadrar tanto en la situación de Fiesta de Pijamas como a lo mejor, bueno, si se le quita el gorrito y así tenerla como en exposición de clásica y probablemente sea el traje Signature que ella vaya a llevar en la serie de Nickelodeon. Bueno, la caja, el packaging también ha cambiado, al igual que ha cambiado también el de Barbie Extra y de hecho ha cambiado de una forma muy similar. Si han visto las Barbie Extra número 19 y número 20, el Prisma ahora mismo es como... es muy parecido realmente. Es una caja un poco más grande, aquí tenemos el logo de Monster High y en esta ocasión como es Fiesta de Pijamas han añadido en el logo como estas estrellitas iridescentes. Aquí tenemos una pieza de artwork con las 4 chicas, ella está situada en el medio y después tiene aquí todos sus accesorios y Dustin a su mascota. En uno de los laterales encontramos de nuevo pues como todos los accesorios y así que podemos asociar con ella y con la serie en concreto. Y en el otro lateral tenemos como el logo de Monster High con la iridescencia esta de las letras que realmente no lo es pero está impreso para dar esa sensación. Y al final, al final, en el dorso de la caja podemos ver esta otra pieza de artwork con las 4 chicas. Las diferentes... creo que cada una viene con una almohada, creo. No, Twilight no viene con una almohada, creo que estas 3 sí que son las almohadas de ellas. Pero bueno, se ven muy adorables y... Ok, voy a estar leyendo lo que pone en español. Elementos imprescindibles del Creep Over, gorra con orejas de conejo, comiditas monstruosas de medianoche, strudel de masa a petrificada y actividad favorita de la pijamada a ocultarse las sombras. Bueno, eso ya sabemos que es algo concreto de Twilight. Y bueno, pues la voy a estar sacando del empaque y así después procederé a mostrar todos sus detalles. Bueno, y antes de proceder quería mostrarles esta pieza que se me había pasado por completo. Y es un accesorio para el pelo que forma parte de los accesorios que vienen con ella. Tiene esta forma como de doorknob, como de... para abrir las puertas. Sí, de cómo es el pomo para abrir las puertas. Y es como una horquilla. Realmente en color plateado. Y la verdad es que está muy chula. Entonces, bueno, pensé en mostrárselas... Mostrárselo. Y de aquí, pues vamos a pasar a los demás detalles del resto del vídeo. Y aquí ya tenemos todo fuera del empaque. Y bueno, como siempre, la verdad es que estas muñecas me están encantando. Pienso que son muy cute. Es un nuevo T.I. completamente distinto con esta generación 3. Pero a mí personalmente me gusta mucho. Voy a centrarme primero en los accesorios. El primer accesorio es esta banda para los ojos. Que realmente yo pensaba que tenía los detalles pintados. Pero que va... es como un cutout de las pestañas de los ojos. Me recuerda mucho al de Desayuno con diamantes. Y al de Robin Sterling de Rainbow High. De alguna forma. Porque además tiene un color muy parecido. Y es de este material... Medio elástico, como de goma. Y también tiene bastantes detalles. De hecho, voy a tratar de acercarme. Pero si ven que tiene los detalles de estrellitas. Tiene los detalles de... De las telas de araña. También tiene estos moñitos aquí. Y como estos volantes. La verdad es que está muy bien. Y no... No me parece mal que sea como de goma. En comparación a ser de tela. Porque los detalles están ahí. Y creo que se puede usar bastante bien. Y bastante cute. Lo siguiente es este teléfono móvil. Que realmente no sé cómo lo llaman en español. Porque nunca he visto ninguna de las películas en español. Ni nada así. Pero es Like Coffin. Haciendo un guiño como el iPhone. Y en esta ocasión tenemos... El case es un conejito. Y también podemos echar un vistazo a las aplicaciones. La verdad es que es adorable. Ella lo puede sujetar. Y bueno, obviamente tenía que venir con su teléfono móvil. Después viene con esta tacita. Que es como de té. Porque tiene en la parte de la escultura de fuera. Como una bolsita. Como un tag de las bolsitas de té. Y es de un color al igual que el móvil. Y al igual que otros elementos que vamos a encontrar en ella. Como morado oscuro. Con un toque aperlado. Y la tapa pues tiene esta tela de araña. La verdad es que los detalles están muy bien de nuevo. Son piezas muy muy pequeñitas. Lo segundo es este libro. Que me recuerda a los libros... A los primeros libros de Monster High. Que estos se podían abrir. Este no se puede abrir. Viene como manchado. No sé por qué razón. Pero no se puede abrir. Pero la verdad es que está muy bien. Tiene las telas de araña ahí. Y en el... En la parte frontal podemos leer. Introducción a los talismanes. Bastante cute. Creo que el elemento más cute de todos. Es como este strudel. Que es como lo llaman. Que a mí me recuerda mucho a las Pop Tarts. Que son tan famosas de los Estados Unidos. Y bueno. Esta carita está muy bien pintado. De nuevo. Fíjense lo pequeñito que es. Y es absolutamente adorable. Y la textura es distinta. Por delante y por detrás. Lo puedes sujetar. Está fantástico. Después está su mascota. Dustin. Al principio pensaba que era una de estas mascotas. Una escultura reciclada de Barbie. Que ya sacaba algún conejito así. Para algunas color reveal. Y eso. Pero pienso que es distinto. Porque la textura que tiene es distinta. Y me gusta mucho como están pintados los ojos. Y todo. La verdad es que está muy muy bien pintado. Se siente bien. Se siente muy cute. Muy kawaii. Algo que también me gusta mucho. De esta edición. Creo que así serán todas las de Creepover. Es que vienen como con este cutout. En el que sí que pueden ver. Holográfico. Como las estrellitas y así. Y no está sujeto con nada de pegamento. Es decir. Sí que está sujeto con un poco de plástico por aquí. Pero lo pueden mantener. Y lo pueden poner en exposición con su almohada. Con su banda para los ojos. Y está bien. Y yo desearía que las Barbie extra vinieran con las piezas de Outwork. Porque desafortunadamente ahora para la 19 y la 20 solamente van a estar en la parte delantera. Que no tengan el pedazo de pegamento aquí. Y no se pueda quitar. Y de nuevo tener como... A mí personalmente es que me encantan estas piezas. Y después lo último es esta mochila. Que me recuerda mucho a la de Candlelicious. De alguna forma. Tiene como este acolchado. Los botones de ojos. También es como un guiño al Dustin original. Y bueno. Es de un material elástico. No tan elástico como este. Si pueden ver. Pero bueno. Es elástico como todas las demás mochilas. Y se pueden meter varias cosas dentro. Para mí creo que es la mochila que más me gusta. Porque es la más kawahi. De alguna forma. Y eso me gusta mucho. Es además un color lavanda muy bonito. Y ahora ya centrándonos en la muñeca. Voy a separar un poco más. A ver si puedo. La muñeca es muy linda. De nuevo ya he comprobado que tiene una escultura del cuerpo adecuada para ella. Y creo que lo que más probablemente la linkea con la Creepover es este gorrito con las dos orejitas de gatito. Al igual que de gatito. De conejito como Dustin. Y esto está agarrado con un lazo en la parte de detrás del cabello. Pero sin necesidad de pasar el cabello. Así es como venía tal cual al sacarla de la caja. Sin necesidad de pasarlo por aquí. El cabello viene hecho un desastre. Debo de decirlo. A ver es Saran. Se siente súper suave. Pero no sé por qué razón han añadido como un mazacote de pegamento aquí. Que creo que lo voy a tener que lavar y condicionar para que se sienta pues tan suave como por ejemplo el de Draculaura aquí. Y bueno es este color como agua marina y después tiene mechas de color morado. Y si le levanto el gorrito pueden ver como es la estructura del cabello. Tiene este flequillo con unas mechas, un patrón de mechas exactas en morado y en el color este azul agua marina. Y lo tiene hacia un lateral y en uno de los laterales tiene como esta coleta. La verdad es que a mí me gusta. Luce muy bien y creo que después de un lavado va a lucir mucho mejor. Después la cara tiene, ya se puede ver un poco porque la parte blanca de los ojos lo tiene un poco amarillento. Que van a brillar en la oscuridad como la original. Las cejas son como de un color verdoso. Y después en cuanto a joyería tiene como estas dos arañas regordetas. Que pienso que igual pueden ser como piojos o así por la forma. Porque se siente bastante grande. Son el mismo color morado aperlado que encontramos en los demás accesorios. Y después ella viene con este brazalete doble. Que tiene como un charm. Que es como un reloj de arena parece. A mí me hace pensar. Y de nuevo después pues este outfit de dos piezas. Que perfectamente podía ser un outfit con el que ella vaya al instituto. De hecho, o al colegio de Monster High. Porque no creo que con estos zapatos. Que creo que las otras tres llevan como unas zapatillas pues de creepover. Estos zapatos se sienten más como de acudir a clase. Entonces por eso pienso que es tan versátil. Forma parte de esta colección. Pero igualmente creo que va a ser la signature de Twyla. Algo que no me gusta demasiado. Es que las manos son de un color distinto al resto del cuerpo. Que el resto del cuerpo tiene la misma complexión de piel que la original. Y en la original había como un efecto ombre. Que iba cambiando pues de un color a otro. Con este patrón como de humo. Pero en esta ocasión las manos son como más rosadas. Y el cuerpo es más violeta. Tampoco queda mal realmente. Pero sí que da la sensación de ser como guantes. El outfit son dos piezas. Es como este oversize a suéter. Con también como este humo. Si es músico del ICO es un poco como año 60 de alguna forma. Y después tiene esta falda con dos volantes y las telas de araña y así. Y algo que me he dado cuenta es que las braditas que están esculpidas. Pues tienen el diseño de tela de araña. Pienso que los detalles están ahí a por todas. Después en las piernas tanto en las piernas como en los brazos encontramos el patrón así del humo. Creo que en esta ocasión está SEAL. Creo que le han dado como una capa de barniz para que no se estropee tanto como en el caso de Laguna. Y después estos son los zapatos que están súper bonitos. Tienen como toda esta temática de tela de araña. Los stripes en la parte del tobillo. Y después como pueden ver en la plataforma están estas ventanas que realmente están abiertas por ambos lados. Y se puede ver. Así que pueden ver el fondo blanco. Y pienso que esto es como un nivel un poco de Scolector. Como de el Scolector de Bride of Frankenstein. O el Scolector de Draculaura. Perdonan. Pienso que tenían como estos detalles tan chulos. Y para ser de nuevo una playline normal y así. Creo que nos están dando bastante de lo que nos gusta. Después en la parte del top tiene como este lacito negro. Y también tiene este cinturón que es del mismo material elástico que esto de aquí. Y bueno pues eso es todo en general por Twyla. De nuevo a mí me parece que luce muy bien. Aquí les voy a poner una comparación de tamaño con Guglia. Por ejemplo que ya tiene como un cuerpo estándar dentro de todos estos cuerpos distintos. Y aquí les voy a poner una comparación con Draculaura. Que como pueden ver yo creo que tiene el mismo tamaño que Draculaura. Simplemente que pues obviamente es bastante más delgadita. Pues obviamente como la original. Y eso me gusta que nos hayan dado un nuevo cuerpo. Porque ya es nuevo. Ya tenemos este estándar. Tenemos el de Frankie que es más alto. Tenemos el de Draculaura que es más bajito. Pero es un poco más anchito. Y este de hecho creo que es más flaquito que el estándar normal. O así es como yo lo estoy viendo de alguna forma. Entonces bueno aquí lo pueden apreciar mucho mejor. Y bueno espero que hayan disfrutado de esta review. En la cual he tratado de cubrir todas las cosas importantes de Twyla. Voy a estar haciendo reviews de cada una de ellas. También de la muñeca primera de Holiday de Draculaura. Que estoy muy contento de tenerla. Y bueno pues eso. Que les haya servido de ayuda. Que la hayan disfrutado. Si es así no olviden darle un like. Suscríbanse si aún no se han suscrito. Porque estaré compartiendo muchísimo más. Por ahora espero se cuiden. Y les veo muy pronto por aquí. Chao.